El proceso de diálogo entre el Ministerio de Educación y la Asociación Dominicana de Profesores en el marco de la revolución educativa que impulsa el Presidente de la República, Danilo Medina, llegó a su punto más alto en la celebración de un encuentro con los dirigentes magisteriales de las seccionales de los municipios pertenecientes a las provincias Santiago y Puerto Plata. Con este inicio, yo lo que quiero expresarle a ustedes es que como político creo firmemente en el diálogo y en la agenda transparente dentro de un equipo. El ministro escuchó las quejas y necesidades de los centros educativos de poblaciones de ambas provincias. Desde que el señor Ministro de Educación asumió sus funciones como tal, mostró y demostró la necesidad del diálogo entre la Asociación Dominicana de Profesores. En dicho espacio, el ministro de Educación Andrés Navarro afirmó que ha llegado al final de una primera etapa del proceso de diálogo que espera seguir desarrollando con el gremio. Independientemente de que sé que en algunos momentos no estaremos de acuerdo y que podrán venir momentos de conflicto, pero eso nunca me va a hacer ver al ADP como el adversario, porque el ADP es una expresión orgánica del sistema de educación de la República Dominicana. Navarro dijo que dedicará todo su empeño con su equipo de trabajo para que la educación dominicana siga avanzando como lo quiere el presidente. Voy a dedicar el mayor esfuerzo con todo el equipo que me acompaña para que la educación siga avanzando. El presidente Danilo Medina no duerme por esto. Está todo el tiempo atento a la educación. Y yo quiero de alguna manera esa confianza que puso en mi hombro haya valido la pena. Estos encuentros regionales buscan crear conciencia y responsabilidad por la mejoría de la calidad integral de la educación. En Santiago, Rafael Martínez, AN7.